Desde la era de la exploración hasta los tiempos modernos, se han descubierto cosas realmente increíbles en Sudamérica. Desde playas radioactivas hasta ríos de múltiples colores, acompáñanos a ver 10 increíbles descubrimientos en Sudamérica que sorprendieron al mundo entero. 10. Guarapari, playas radioactivas en Brasil El primero de nuestra lista es algo que se podría pensar que ha sido causado por el hombre, pero en realidad es totalmente natural. Guarapari es una hermosa playa situada al sur de la ciudad de Vitoria. Es una zona de playa brasileña que tiene altos niveles de radiación de forma natural. Esto no fue causado por las pruebas nucleares o el uranio que se soltó, sino por la composición geológica de la arena de la playa. En la década de 1950, se descubrió que las altas cantidades de monacita, un mineral que es naturalmente radioactivo, hacen que la arena sea radioactiva. Se podría pensar que esto haría que la gente evitara la playa, pero ocurrió exactamente lo contrario. Los médicos de los años 70 recomendaban a la gente que fuera a la playa y se cubriera de arena, si tenía cáncer u otras dolencias como la artritis. Como eran los primeros tiempos de la radiología, se pensaba que la exposición natural a la radiación era útil. Hoy en día, el Consejo Nuclear de Brasil recomienda no permanecer demasiado tiempo en la playa, ya que podría causar efectos adversos para la salud. A pesar de esta advertencia, cientos de miles de personas siguen visitando la playa cada año, así que debe ser un lugar estupendo. 9. Salar de Uyuni Conocido como el mayor salar del mundo, este salar de Uyuni es un espectáculo para la vista. Descubierto durante la conquista española de Sudamérica y situado cerca de la ciudad de Uyuni, en el suroeste de Bolivia, el salar se extiende a lo largo de casi 6.276 kilómetros, dando la apariencia de un mar de sal. El salar contiene varias características, como una isla montañosa y un hotel conocido como el Palacio de Sal, donde la gente puede pasar la noche. Cuando hay agua sobre el llano, se convierte en un espejo. Hay muchas fotos surrealistas que hacen que el plano parezca otro cielo. El salar ha sido plató de muchas películas como Star Wars Los Últimos Jedi y La Caída, utilizando su paisaje de otro mundo para crear un escenario de otro mundo. Si quieres sentir que ha salido de la Tierra, dale una visita a este salar. 8. Isla de la Serpiente Un día en Brasil, un pescador se encontró con una isla cubierta de árboles. Al acercarse vio algo que parecía una cuerda colgando de una rama. Cuando intentó agarrarla, le silbó y se dio cuenta de que era una serpiente. Entonces miró a su alrededor y descubrió que había serpientes por todas partes. No sabía que acababa de descubrir la isla con la mayor concentración de serpientes. La Ilha de Quimaita Grande es una isla frente a la costa de Brasil con el mayor número de serpientes por metro cuadrado. Esta isla alberga unas 4.000 víboras de cabeza de lanza dorada, una serpiente venenosa cuyo veneno podría matar a un hombre adulto en minutos. Desde su descubrimiento en 1909 hasta la actualidad, varios valientes exploradores han perdido la vida en la isla, y nadie ha podido permanecer en ella mucho tiempo sin ser mordido. Es una isla mortal. Es uno de los lugares más aterradores y fascinantes de toda Sudamérica. 7. El Salto Ángel. Así es. Esto parece el escenario de Odd. Esto es porque Pixar se inspiró en esta hermosa cadena de montañas y cascadas. El Salto Ángel es la cascada más alta del mundo con 979 metros de altura y tiene una corriente de agua pura e ininterrumpida de arriba a abajo. El agua que cae en el valle parece una niebla pura que desciende como una suave neblina. Un espectáculo realmente hermoso. La cascada forma parte de las montañas de Aujantepuy y está en el Parque Nacional Canaima de Venezuela. Durante muchos años, esta belleza natural fue desconocida para el hombre, hasta que el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevoló las cataratas en 1933 mientras buscaba yacimientos de minerales preciosos. Desde entonces, las cataratas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se consideran una de las maravillas naturales del mundo. Al estar en un lugar remoto, puede ser difícil llegar a ellas, pero si se hace el viaje realmente merece la pena. 6. El columpio a ninguna parte. Ecuador. Si eres un adicto a la adrenalina, este loco lugar de Ecuador es tuyo. Situado en una montaña cerca de un volcán activo, este columpio te envía al borde de un acantilado que te hace sentir que te estás columpiando al borde del mundo. El columpio fue creado originalmente por científicos para ayudar a medir la actividad sísmica de un volcán cercano, pero fue redescubierto por excursionistas y ahora se ha convertido en una atracción turística. El columpio te impulsa hacia la cara de un valle que hace que el columpiado parezca dirigirse a ninguna parte, lo que da una especie de sensación de olvido pacífico a este lugar. En este lugar se ha establecido un complejo turístico conocido como la Casa del Árbol y han instalado nuevos columpios con medidas de seguridad añadidas para que no te caigas por el acantilado. Si quieres más emoción en tu vida, no dejes de visitar este lugar. 5. Santuario de las Lajas. Este lugar parece trasladado directamente de una bulliciosa metrópolis europea a las selvas del sur de Colombia. El santuario original se construyó a mediados del siglo XVIII para exponer un monumento que conmemora el avistamiento de una aparición de la Virgen María por parte de una niña sorda en 1754. La iglesia basílica que se levanta hoy en día se construyó en 1949 y sirve como lugar de peregrinación cristiana, donde los fieles pueden rezar. El lugar es el segundo destino de peregrinación más popular de Colombia y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. También es famosa por su arquitectura, ya que es una de las pocas catedrales de Colombia que presenta este nivel de ornamentación en el techo. El lugar está reconocido por la Iglesia Católica Romana como Basílica Menor y recibió una coronación canónica en 1952. Se trata de un lugar verdaderamente sagrado y venerado en todo el mundo. 4. Islas Galápagos Más famosas por ser el lugar que inspiró a Charles Darwin para crear la teoría de la evolución, las Islas Galápagos son una hermosa cadena de islas con pocos iguales. El archipiélago de Islas Volcánicas se encuentra al oeste de Ecuador y es conocido por su variedad de vida animal y vegetal. Muchas de las especies son endémicas de las islas, como el león marino de Galápagos y la singular tortuga gigante. Alberga más de 500 especies de plantas que solo se encuentran en las islas y que están bajo la protección del gobierno ecuatoriano. Considerada como la cuna de la biología moderna, la increíble biodiversidad y naturaleza de esta isla son realmente dignas de contemplar. 3. El Río Arcoiris de Colombia Esto parece la carretera del arcoiris de Mario Kart, pero en la vida real. Cano Cristal también es conocido como el Río Arcoiris. Es un río de Colombia que tiene una paleta muy colorida. La fauna y la flora del río hacen que cambie entre los colores rojo, amarillo, verde y azul y negro en diferentes tramos y épocas del año. Fue descubierto por ganaderos en 1969 y desde entonces se ha convertido en una atracción turística. Curiosamente se dice que el río no tiene peces. No les deben gustar los colores. 2. La mayor boca de cueva del mundo La Gruta Casa de Petra es la mayor boca de cueva del mundo situada en Sao Paulo, Brasil. La enorme abertura mide 2.930 metros de longitud y tiene una altura de 172 metros. Descubierta en la década de 1960, esta abertura ha fascinado a los geólogos y exploradores de cuevas por su gran tamaño y variedad de minerales. La boca de la cueva parece una abertura al inframundo y sirve de espectáculo para aquellos que intentan imaginar cómo sería una puerta al núcleo de la Tierra. Mi pregunta es, ¿cuántos murciélagos crees que hay ahí dentro? 1. Pueblo sobre el agua En el número 1 de nuestra lista hay un pueblo que está completamente sobre el agua. Esta gente vive en casas sobre pilotes justo en la costa de Colombia, en el Mar Caribe. Van en barco a todas partes y utilizan el agua para alimentarse, acceder al resto del mundo y jugar. 2. Todo su sustento gira en torno a las aguas en las que residen, y parece que disfrutan de su vida semiacuática. Llevan una vida realmente conectada con el mundo. Se han adaptado completamente a vivir tan cerca. 3. Con el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, quizá hayan dado un ejemplo de lo que puede ser el futuro de la humanidad. 4. Posiblemente podríamos vivir en aldeas como estas mientras aprendemos a adaptarnos a un nuevo mundo. 5. Lo que sí es seguro es que estos chicos se han adelantado a los acontecimientos. Aquí lo tienen, amigos. 10 descubrimientos en Sudamérica que sorprendieron al mundo. ¿Hay algún descubrimiento en Sudamérica que te parezca sorprendente? Cuéntanoslo en la sección de comentarios más abajo. 10 descubrimientos en Sudamérica que se han adelantado a las aguas en las aguas en las aguas en las aguas. 10 descubrimientos en Sudamérica que se han adelantado a las aguas en las aguas.